En 2019 estaba programando esto. Pero como ustedes ya saben, yo soy un desarrollador independiente y en ese momento no me fue viable llevarlo a cabo. Hoy estando en 2021, en diciembre, pude retomar lo que es la realidad aumentada y combinarlo con lo que más me apasiona que es el audio, la programación y la educación. Estoy tratando de crear aplicaciones interactivas que te sirvan para tu trabajo como profesional en el audio en vivo como también si sos estudiante. Estos filtros en 3D están pensados fundamentalmente para trabajar en conjunto con mi aplicación LSB Tools la cual ya está girando por varios países del mundo y vos la podés encontrar, la podés conseguir en las tiendas tanto de tu iPhone o de tu Android en la Google Play o en la App Store. Entonces veamos un ejemplo. Voy a ingresar a mi aplicación. Esta es. Pueden ver que tengo app gratuita para crear radios técnicos y si le hacen clic van a ir directamente a la aplicación o también pueden ver el curso de ajuste de sistemas, etc. Voy a ingresar. Fíjense que tenemos muchas secciones. No solamente es arreglo de subs. Hay muchas cosas relacionadas al audio. Y particularmente en este caso, en este ejemplo, supongamos que queremos hacer un arreglo TM gradiente. Entonces nos va a pedir la temperatura de la que vamos a trabajar y la frecuencia central del arreglo. Vamos a suponer que queremos trabajar a 80 Hz. Le voy a dar a calcular y ya nos da la separación entre los subs, el delay, la inversión de polaridad, separación entre los subs lateral y atenuación al sub de atrás. Y hay una gráfica que te puede ayudar desde arriba de cómo van a ingresar los subs y todo. También hay un video explicativo ya donde vemos la predicción de cómo se comporta el lóbulo de este arreglo, de cómo se configura en el software de predicción, etc. Entonces ya ahí metes un poco más de manos y podés explorar un poco más en lo que es la predicción. Y también vamos a ir a la opción que dice ver demostración en 3D. Esto va a ir al Instagram. Y acá va a llamar al filtro, que es el TM gradiente. Y lo va a posicionar en un plano. Lo va a tomar como referencia de piso y lo va a posicionar. Nosotros lo podemos escalar, hacer más grande, más chico. Lo podemos mover arriba, abajo, a los costados. Y lo podemos rotar. Fíjense que acá ya nos está mostrando cómo van los subs ubicados. Y ahí podemos ver la separación entre los subs de 20 centímetros. Y atrás nos dice, si lo escalamos, dice que estos subs de atrás llevan delay, inversión de polaridad y la atenuación. Si vamos pasando vamos a poder ver los otros arreglos de subs que tenemos. Estos son los arreglos de subs que también podemos probar. Acá tenemos un cardioide, lo mismo. Y bueno, en fin. Esta aplicación, tanto la demostración en 3D como LSB Tools, están pensadas para trabajar en conjunto porque la información va de la mano. Te dice delay al sub 1 y separación del sub 1. Entonces en la demostración en 3D después vas a saber que también te va a decir sub 1. Entonces vos ya sabes cuál es el sub 1 al que le tenés que poner la información que mi aplicación te arrojó. Estoy trabajando en muchos más arreglos de subs. Entonces en un futuro se vienen esas actualizaciones que obviamente para los usuarios las actualizaciones son gratuitas. Y obviamente van a venir acompañadas de demostraciones en 3D también para que se les haga fácil. A veces hay algunos arreglos del sub que no los conocemos. Entonces poder ver cómo van ubicados es de gran ayuda me parece. Entonces sin más, esto ha sido todo por este video. Espero que lo disfruten mucho. Cualquier cosita, cualquier sugerencia que tengan me pueden escribir. Estoy en Instagram, en Facebook como León Sonido Virtual y en mi canal de YouTube. Que les recomiendo que se suscriban. Se vienen muchos más videos de todo tipo que seguramente les va a encantar mucho. Para aquellas personas que son curiosas, que quieren seguir aprendiendo, que quieren ver qué más hay por ahí, qué más se puede hacer. Entonces nada, estemos en contacto. Y cualquier cosita me escriben por privado. Normalmente en el Instagram estoy bastante activo. Entonces les recomiendo que me escriban por ahí. Nos vemos en una próxima.